¡Buenos gontetilla! ¿Qué tal como estáis aquí? Apixelados y chicos, os traigo un nuevo vídeo y en este caso chicos, os traigo preguntas al ser antes que ayer lo pregunté por Twitter y puse por Twitter que por favor me escribieseis chicos preguntitas y aquí están. Compañero, ¿cuántos likes? Si no das like, no habrás dado like en este vídeo, pero si le das like, este vídeo tendrá un like más, pero si no le das, tú no le habrás dado like, así que tú por si acaso dale like. ¿Lo has entendido? ¿Ah que no? Pues dale like, así. Y seguirás viviendo, ¿sabes? Like, si like, si no das like, te mueres. Y bueno chicos, como os gusta muchísimo el salseo, vamos a estar leyendo preguntitas, hace mucho, esto es como preguntas y respuestas, hace muchísimo que no, que no bostezes en mi pudo canal. Hace muchísimo que no hago un vídeo de estos chicos, así que let's do it. ¿Tienes las preguntas, amigo? Sí, sí, sí. Mejor corta, ¿no? Empezamos fuerte. Empezamos fuerte, vamos, vamos a ello. ¿Cuánto es lo máximo que has cogido con una sola persona en una noche? Tres veces. A ver, yo quince. ¿Qué? No, no. ¿Qué? Doce, pero en plan, tú me dijiste que voy a estar una hora. O dos. Pues yo no, es en plan, mira va, veinte minutos por veinte y acaban siendo unas doce o trece. ¿Pero qué eres? Un enfermo tío, trabajas, follas más que trabajas tío. ¿Cómo crees? ¿Cómo quieres después que no esté pobre si me gasto cien euros en cóndor? ¿La lógica es lógica porque es lógicamente lógica? ¿Esto es una pregunta que te preguntas y esto es una pregunta dentro de una pregunta y otra pregunta con más preguntas que preguntan preguntas? Responde. Siguiente pregunta. Genial. ¿Has tenido pensamientos sucios con alguna youtuber? Empiezas tu amigo. A ver, ahora no, porque esté en una relación. ¿Pero? Quizás antes sí. ¿Con quién? De tu puta madre. Sigue. No, dilo, dilo, dilo. No, ni de con... Atrévete. Estas son preguntas antes, amigo. Pues... Las youtubers que tienen bobbies, todas. Yo no he tenido nunca pensamientos... Dime uno. Dime uno. Es que no hay youtuber. No tienes argumentos, amigo. ¿Hace cuánto no metes la verga? Tres días. Joder. ¿Con quién, amigo? Cuatro. Con mi novia. ¿Con qué más? Si no, con mi novia va mal. ¿Alguna vez os habéis drogado? Yo en mi puta vida he probado un maldito... O sea, nada de drogas. De hecho, mi mejor amigo fumaba muchos petas antes, o porros, y siempre me ofrecía y nunca quise. Yo tampoco. Lo que sí que probé fue el tabaco. Lo probé, yo me gustó y lo tiré a la basura. O sea, nunca me he drogado. No os droguéis. ¡Nunca! 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 Joder, ya somos... YouTube, family friendly. Sí. Pues yo en el instituto me hinchaba. Esta va para ti, Api. ¡Oh, my God! Venga. Imagínate... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mierda, tatuaje, perdón! ¡Ah! Perdón, perdón. Imagínate que te viene la chica más guapa del mundo. Vale. Que está más buena del mundo. Vale. Y que también los ojos... Toda la chica perfecta, ¿vale? Vale. Y te dice... Quiero chingar contigo con una condición. Que Noni también chingue conmigo. Es decir, un trío. ¿Aceptarías o no? Mientras no te me toques... Yo no. Ni de coña. ¿Cómo si...? ¡No! A ver, si hay dinero, sí. Pero si no, no. ¡No! Yo tengo... Tengo... ¿Cómo sería? Unos códigos, ¿no? Unos... Tengo unos... ¡Yo tengo dignidad! ¡Si hay dinero, lo hago! ¡Si no, no! Porque tengo un mínimo de dignidad, ¿sabes? Api, ¿te raparías el pelo por un millón de dólares? Calvo, calvo. Evidentemente. Yo también. Y por 100 euros. Yo tampoco tanto, tío. Lo que sí que es cierto... Algo que me daba muchísimo miedo y no creo que vaya a ocurrir es la calvicie. Mi padre a esta edad ya estaba calvo. Yo tengo un problema. Joder, ¿ya? Sí, tío. Mi padre estaba calvo a esta edad. Joder, pobre tu padre. Ya lo sé, tío. No sabe ni dónde empieza ni dónde acaba la frontera. Porque últimamente mi novio me dice que me están saliendo entradas. Me dice, cariño, vamos al cine. ¿Y yo por qué? ¿Y por qué tienes entradas gratis? Lo bueno es que deberías empezar a ahorrar, ¿eh? Más que nada porque te estás empezando a quedar calvo. Míralo. No, no. Sí, míralo ahí. Ya está. Ahora como se me echó todo el mundo me irá calvo. Todos por los comentarios. No, no. No, no. No, insulto. ¿Os habéis tocado alguna vez pensando en una profesora? No. Sí. La de inglés estaba muy buena. Sí. La de inglés también. Eran plan... Hello, hello, my God, oh my... Seguiente pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta, amigo? Sí. Si... ¿Puedo intentar hacer una cosa contigo? No. ¿Qué? Sí, pero ¿confías en mí? No. Va, confía en mí. Vale, va. Vale. ¿Te quedas quieto? No, 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 no. Sí, sí, sí. Quédate quieto. No. Sí, va a ser divertido. Esto va a doler, tío. No va a doler. Te voy a... Vas a hacer un gusano, ¿vale? No. Vas a hacer solo el cuerpo, ¿vale? No, cierra los brazos. Así. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí. Muy bien, a mí. Vale. Entonces, vas a hacer ahora un gusano, ¿vale? Bueno, ya eres un gusano. Ya tenemos al gusano de Noni. ¡Ah! No, no caes. No, para, 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 cabrón, para, para. ¿Ahora qué haces? ¡Cabrón, para, 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 que me voy a caer! ¡A mí, por favor! ¡A mí, confía en mí! ¡A mí, por favor! ¡A mí, por favor! ¡Ostras! ¡A mí! ¡Para! ¡A! 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 ¡Lol! 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 ¿Qué haces? Acentado a punto, amigo. Tengo un huevo aquí arriba cabrón Desbloqueame el móvil Vale, para tío, para ¿Cómo se desbloquea? Con una M, una M ¿Alguna vez te sentiste mal con alguna broma? Esto te lo digo a ti porque no me han hecho a mí casi Una ¿Cuál te sento? No, a mí, sí una ¿Cuál? Creo que fue la primera cuando me escondiste la placa ¿Te gustó? Acababa de llegar, de ver a mi familia que vive a unas 4 horas y media En otro país Y estaba muy cansado de conducir y quería llegar a casa a descansar Y tenía que encontrar la puta placa de los cojones Pero, a ver, molestar Va a ser la única que tengas Después la de la torre me molestó hasta que me enteré que no era la mía La del monitor obviamente me molestó hasta que me regaló un monitor Y dije, te voy a poner el culo el otro monitor ¿Y qué más? ¿Cómo has hecho muchas bromas? Y... La del slime porque aún hay puto slime en mi escritorio Y me dice, yo te lo limpiaré ¿Está todo el año? ¿Está todo el año? ¿Follarías por dinero? ¿Con quién? ¿Con quién sea? Es decir, puede ser con una mujer o con un hombre Depende mucho ¿Con mujer? Sí ¿Depende qué mujer? Sí, no ¿Cualquier mujer? O sea, te viene una anciana de 90 años y dices ¡Quiero mambo! ¿Lo haces? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Eh... Un servicio, 200 euros Eres escort del lujo ¿300? 200 ¿250? 200 ¿210? 200 ¿210? ¿210? No acepto O sea, que por 10 euros sí lo harías Hombre, obviamente ¿Dejarías a tus amigos y a YouTube por dinero? ¿Cómo? Espera, espera ¿A YouTube? Sí, a mis amigos no Vale O sea, tengo unos códigos muy importantes ¿Dejarías YouTube por dinero? Por un millón de euros, sí ¿Sí? Dejarías, sí Y tú también La otra cosa es que lo digas Al menos eres sincero, amigo Pero yo es que soy muy sincero Y sí dejaría a YouTube por un millón de euros Porque me gusta mucho YouTube Pero es que el millón de euros también me gusta mucho A mí me gusta más A los amigos no Porque tenéis que respetar a la familia y a los amigos Porque es lo más importante que tenéis Aquí enseñándolo Estoy orgulloso de ti ¿Has peleado con algún YouTuber? Madre mía, yo te digo yo que sí ¿Con cuántos has peleado últimamente? ¿Recientemente? Ah, recientemente no Yo es que desde hace meses me he retirado del sarceo Sí Pero yo cuando acababa de entrar en Surviland Surviland era muy tóxico Sí, mucha gente había tóxica Estamos ahí todos metiéndolos Y Api y yo desde hace unos meses nos hemos retirado Solo nos metemos con gente que tiene menos sur... Que nos... Eso no sé No, no, no Ah, somos muy buenos No nos metemos con nadie Nunca Nunca lanzamos pollitas Para nada No Ni nos metemos con pastelote, ni nada ¿De qué forma mataría a Sanoni? Pues mira, lo ataría como está ahora mismo Y lo sujetaría a un helicóptero Lo subiría a 40 millones de metros Y lo dejaría caer Como su canal Míralo tío O sea, míralo tío What the fuck tío Vamos Hola vecino, ¿qué tal? Aquí trabajando Pasa buen día ¿Qué te pasa tío? Así va tu canal actualmente, amigo No, mi canal va un poco bien ahora Esto de Hulk no va contigo, amigo No, ni se ha dejado, ha dejado Minecraft por dinero Explica eso, amigo Ah, no Te lo dicen mucho Es muy... No, ¿puedo aclararlo? Claro, por eso, por eso Te defiéndete Aquí, ajustación Mira, te digo una cosa, cabeza de ketchup Minecraft es lo que me da más visitas Porque de mis últimos vídeos Hay un vídeo que subí que se llamaba Así soy yo realmente en Minecraft Y ese vídeo tiene más visitas que La verdad de pixelados Tac con mi madre Salto en paracaídas, bla, bla Y Minecraft me da muchas visitas Y es mucho más fácil que grabarlo que esto, por ejemplo Pero no lo grabo porque no me parece buen contenido Porque Minecraft es el contenido más fácil Para llegar a los 10 minutos Y llegar más dinero Así que deja de decirme que dejé Minecraft por dinero Porque es lo que me daba menos, más dinero, perdón Y ahora estoy ganando mucho menos dinero Pero creo que estoy subiendo un contenido que os hace reír más Así que la próxima que me quieras decir algo ¡Me lo dices a la cara, mal! Bueno, chicos, tampoco hace falta que nos cuente su vida Bueno, pues vamos a continuar con el vídeo ¿Cuál es tu Facebook? No tengo Bueno, pero así En mí es la página de pixelados Yo también De hecho me da gracia porque en Twitter tengo 160.000 seguidores En Instagram 83.000 Y en Facebook creo que no llego a 10.000 Yo tengo 55.000 Ya sabéis, me podéis seguir ahí en Facebook A mí también En la descripción ¿Algún día has pensado ser gay? Yo creo que eso no es algo que se piense Es un sentimiento Si te gustan los hombres, pues perfecto Si te gustan las mujeres, también O sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué opinas, amigo? Yo nunca lo he pensado Porque nunca se piensa Eso se siente Tú si ves a un tío y se te pone larga Ya no tienes nada que pensar Lo tienes claro Eres gay Y nosotros no somos gays No, nos hemos besado y no nos gusta Bueno, a él sí Luego me dijo que le gustó un poquito Sí, un poco ¿Podemos volver a repetir? Pues no Qué asco, tío ¿Cuántos meses llevas sin cortarte el pelo? A ver, Noni tiene unas entradas desde hace tres años ya Y yo, pues supongo que hace como cuatro meses que no me corto el pelo De hecho me decís muchos Córtate el pelo Y la barba, ¿vale? La barba ¿A ti cuánto te tarda en crecer? A mí nada A mí como tres semanas Creo que, mira, me afeité hace tres semanas Es que me pasa lo mismo O sea, a mi padre le crece al día Y se tiene que afeitar Es una puta mierda Pero es que a mí tarda un mes, tío Dos meses, tres meses, tío Oye, ¿y me dejo el pelo largo como tú? No hay huevos Molaría mucho No, yo te digo yo que no soy porque me quedo soltero Hola, vecino Oye, ahora que ya hemos acabado me sacas de aquí, ¿no? Sí, te saco Pero tienes que despedir, amigo Ah, adiós Ahora sácame de aquí, por favor Los vídeos en la izquierda y la derecha, amigo Sí Sí, izquierda y derecha Ah, ah, sácame de aquí Te voy a dejar así un rato, amigo No, de hecho me voy Adiós 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 Adiós, amigo